hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y hoy os traigo un vídeo de compritas compritas de punto de cruz la verdad es que bueno os traigo un poquito de todo como siempre os traigo telas nuevas os traigo kit impresos no impresos bueno ya sabéis a mí siempre me gusta bueno pues un poquito de todo sin más preámbulos vamos a las compritas mirar lo primero que os voy a enseñar mirar tachán 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 es un pedido en casa cenina yo ya lo he abierto no es la oferta que han tenido en el 29 de febrero la verdad es que el 29 de febrero tuvieron una oferta buenísima que lo tenían todo al 30 por ciento de descuento la he aprovechado pero el paquete no me ha llegado porque había telas porque yo he hecho un pedido de tela que no las tenían disponibles entonces bueno pues me tocará esperar este este es un pedido que hice anterior al 29 de febrero os voy a enseñar lo que he pedido bueno preciosísimas ya sabéis lo que son como no telitas mirar me pedí esta ida es una ida la vamos a sacar de aquí de la bolsita es una ida azul marino mirar un count 16 y bueno la verdad es que yo tenía muchas muchas ganas de una ida de este color porque tengo varios kits que vienen en tela blanca y la verdad que son bueno pues paisajes nevados de noche y me gusta mucho como quedan con la ida azul marino y como yo total esos kits los pedí en tela en tela blanca sin imprimir precisamente pensando en cambiarle la tele ponerle y ponerle esta la verdad es que es un buen trocito mirar pedí a ver porque tengo el papel aquí cuánto pedí pedí un metro 10 por 50 o sea que tengo para varios proyectos bueno pues ésta por aquí lo voy a meter aquí en su sitio y me costó el trocito la la verdad estaba bien de precio 10 euros con 44 luego también me pedí esta que veis aquí es una ida 20 premarcada y hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de probarla y como tenía que comprar la total tenía que comprar la ida azul marino digo pues bueno pues me voy a pedir un trocito solo pedí un trocito de a ver os lo digo de 55 por 50 porque no sabía si me iba a gustar o no me la he pedido para hacer un un jeven no puede ser el jeven tampoco muy grande tiene que ser pequeñito bueno ya tengo ya le tengo el jeven ya se lo tengo adjudicado ya sé cuál voy a abordar aquí y entonces bueno voy a probar si veo que me gusta pues no dudaré en comprar más eso sí lo quiero hacer es para hacer un jeven pero a una sola hebra y bueno pues lo que quiero ver es a ver qué tal cubre con una hebra serán hilos de cxc y si veo que cubren bien pues como os he dicho no dudaré en comprarme otro otro trozo pero de momento este es el que he pedido porque era el trocito que es más pequeño que podía pedir para poder probar cuando la pruebe ya os contaré qué tal y bueno este trocito me ha costado 5 euros con 06 céntimos y luego también me pedí este lino es verde oliva tiene un verde de espectáculo preciosísimo yo es que soy bueno ya sabéis de verdes y de azules y bueno lo pedí porque me gustó mucho el color y digo bueno pues para hacer alguna mirabilia o algún bordado que sea así de ese tipo digo pues me va a venir muy bien no sé qué voy a hacer en ella pero bueno seguro que surgen muchísimos proyectos para poder bordar en ella y mirar os pongo así para que veáis como no sé si lo veis así a ver para que veáis cómo es la trama y es bueno el tacto es pues eso de lino espectacular me encanta es preciosísima este trozo es un trozo de 50 por 70 mirar y está doblado pedí ese trozo y me costó 9 euros con 72 céntimos yo sinceramente no las telas las veo bien de precio ni ni caras ni baratas precios normales bueno pues eso es lo que pedí en casa luego tengo también kit de aliexpress mirad os voy a enseñar este que me tiene loca es que me encanta bueno es que todos me gusta si es que no puedo decir otra cosa mirar qué bonito es ya lo he visto hecho y lo tiene hecho cristina de artes luna y bueno es un espectáculo como queda precioso bueno es que no sé es que es que queda bueno que es una pasada y y nada me lo compré es un es una copia de un dimensión ya antiguo y lo pedí en impreso y porque me gusta tanto bueno pues os voy a decir porque me gusta tanto me trae muchos 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 recuerdos y mucha añoranzas mirar esta radio antigua que veis aquí me trae recuerdos de mi abuelo y bueno de mi padre que mi padre sigue viviendo pero ellos y mi padre se sigue dedicando a ello arregla aparatos de radio antiguo y tiene radios súper súper antiguas tiene una colección preciosa y las tiene todas puestas en marcha o sea que funcionan perfectamente y a mi abuelo a su a su padre al padre de mi padre le encantaba escuchar la radio luego eran los dos bueno mi padre lo sigue siendo muy 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 aficionados a la pesca y en casa siempre ha habido ha habido caña siempre ha habido anzuelos siempre ha habido hilos de pescar siempre ha habido mucho de todas de todas estas cosas y justamente una cesta como ésta todavía sigue estando en casa de mi padre bueno como y una cesta como ésta siga habiendo en casa de mi padre así es que como no me va a traer recuerdo esta esta fotografía la verdad es que preciosa también mi abuelo también tenía muchos libros y muchas cajitas donde guardar todo lo aquí en mi tierra se dice todos los aperos de la pesca y bueno qué más contaros que me tiene enamorada mirar a ver la tela es 54 x 48 que bueno es un señor proyecto lo voy a sacar de aquí para que lo podáis ver bien veis porque así nos da el reflejo bueno ahí hay un mapa mirar más carretes de hilos cosas para arreglar las cañas aquí esta cesta pues eso que es donde se mete lo que has pescado aquí tienen hasta un trofeo que es una trucha bueno estas cajas así antiguas me encanta y a ver el proyecto tiene seis folios y yo creo que son casi casi completos mirar la verdad es que tiene bastante punto lineal y si son seis folios mirar son seis folios completos y trae 47 colores se hace todo a cruces completas de dos hebras trae nudos franceses y trae punto lineal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores viene muy completo luego a ver os pongo aquí para que veáis mirar a ver si coge todo en cámara este es la tela impresa y la verdad que me gusta mucho porque pensé que iba a tener más más confeti pero no no tiene no tiene tanto confeti este se va a bordar muy 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 bien a ver que los de confeti también se bordan bien pero sí que es verdad que cuando hay más cambio de color pues más tardamos y bueno pues la cosa se complica un poquito y bueno esta tela es dura pero deciros que es no es tan rígida mirar no es tan rígida como como otras de otros proyectos y bueno mirar la verdad es que se se ajusta bastante mirar veis ahí se ajusta muy muy bien el símbolo al cuadrito veis estos números veis ahí el 41 o el 47 se borda se borda encima y simplemente son números recordatorios que esta parte malva todo lo malva se cose con el color 41 o que esta parte así que está más rojiza se cose toda con el 47 pero encima también cosemos encima de los números vale es simplemente un número recordatorio uy que os tiro es que es grande veis veis ahí hay otro número y bueno y ahora vamos a pasar a la parte de los hilos trae unos colores preciosísimos bueno vienen dos organizadores claro porque son bastantes colores mirar mirar aquí tenéis estos luego están estos los tonos amarillos naranjas este es un organizador y aquí tenemos el otro organizador mirad los colores serían hasta aquí hasta el número 47 como yo os he dicho nos han puesto tres números más del color negro y este es el anexo y las dos agujitas bueno pues este es uno de los kits que me han llegado de aliexpress y aquí os enseño otro súper simpático y graciosísimo mirar abuelita búho o mamá búho tomando un café o un té con pastas me encanta es tan además tiene esta mirada con estos ojos tan entrañable tan con esa como con esa dulzura una una mirada dulce y además que es que es auténtica por la mañana temprano con sus rulos puestos la la bata puesta es que es es que es auténtica y y yo os digo me inspira muchísima 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 ternura y por eso lo cogí por la ternura que que me inspira que me inspira mamá búho bueno la tela nos mide 22 por 30 lo pedí en impreso y lo sacamos para que lo veáis mirar para que no lo veáis así sin el reflejo y ahora tenemos aquí el gráfico la verdad es que no es muy grande mirar el gráfico se resume en esto y ese cachito de ahí ay que no lo veis y trae uff trae bastantes colores trae mirar 42 colores se cose todo a cruces con dos hebras cruces completas y punto lineal de tres colores diferentes este es el proyectito la verdad es que no es muy grande es pequeñín es ovalado yo creo que es de los primeros que he enseñado que sea ovalado yo es que los ovalados no no sé por qué no suelo no suelo elegir ovalados pero en esta ocasión pues mirad aquí lo tenemos y pues se ajusta también muy bien como el otro y bueno pues veis como podéis observar también nos trae el número recordatorio mirad aquí han puesto algunas partes han dibujado encima de la tela el punto lineal pero el punto lineal es al hacer las cruces desaparecen así es que ya sabéis que para hacer el punto lineal siempre necesitamos el gráfico y los colores son preciosísimos también son colores tono pastel y por un lado tenemos estos de color de cada color no hay mucha cantidad porque el proyecto la verdad es que el proyecto como habéis visto es pequeño bueno pues por un lado tenemos estos por otro lado tenemos estos y aquí tenemos el otro organizador con estos colores mirad que bonitos son y las dos agujitas bueno pues hasta aquí mis kits impresos de aliexpress y ahora os quiero enseñar otro kit que que compré en MyBobin y es un kit muy muy especial cuando lo saque os va a sonar muchísimo porque Paloma ya lo ha enseñado en uno de sus vídeos y bueno ahora os explico bien todo y por qué es tan especial y por qué saco yo el mismo kit mirad os estoy hablando de este kit de Panna es que es precioso cuando lo vimos tanto Paloma como yo bueno pues hablando un día por teléfono pues las dos nos dijimos lo mismo que habíamos visto este kit y que bueno pues que nos encantaba lo llamamos lo hemos llamado el kit de caperucita roja como podéis ver también en la foto de nuestra cabecera de nuestro grupo de Facebook de bordados y puntos y por qué es tan tan especial para nosotras porque lo vamos a bordar juntas es un kit que vamos a bordar Paloma y yo las dos juntas y por eso es tan tan especial para nosotras estamos deseando empezarlo cuando lo empecemos no os preocupéis que os lo vamos a decir y bueno más que nada que estábamos esperando a que a mí me llegara os lo voy a abrir y os lo voy a enseñar bien paso a paso mirad a ver por dónde se abre por aquí bueno mirad esta es la la portada y por aquí detrás nos pone pues algunos cuadros que nos pueden interesar de esta misma marca y de junto con nosotros hemos puesto la caperucita junto con caperucita tenemos esters que también me gustan mucho 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 esta estantería navideña y esta también que es navideña pero que también me encanta bueno me gustan me gustan todos no tengo ninguno que me gustan todos entonces bueno el tiempo el tiempo dirá el tiempo dirá y vamos a ver nos trae nos trae las instrucciones que aquí vienen en varios idiomas también vienen en español y estas son las instrucciones de la leyenda de colores no me voy a parar mucho a explicar la interpretación de esta leyenda porque en el vídeo de mi primer pedido a my bobbin saqué kit de pana y la interpretación es la misma deciros que bueno pues que trae cruces completas a dos hebras que trae sigue trayendo estos son cruces completas de media dos hebras que trae medias cruces a dos hebras y a una hebra que trae cruces completas con hilos combinados más cruces completas con hilos combinados que trae nudo francés y que trae punto lineal a una a dos hebras la verdad es que viene muy muy completo y el gráfico viene por un lado trae no puedo enseñar mucho voy a enseñar nada más que así este cachitín por un lado tenemos este que es el gráfico del punto lineal y viene así y por otro lado tenemos el gráfico de las cruces las medias cruces que tenemos que hacer y viene así a color deciros que el gráfico viene en un solo folio enorme desplegable tanto el del punto de cruz como el del punto lineal esa es una de las pegas que yo le pongo a estos kits porque es verdad que de abrirlo cerrarlo cerrarlo y abrirlo el gráfico se va se va estropeando pero bueno así todo me gusta muchísimo luego la tela que trae es una aida a ver un momentito bueno la tela que trae creo que es una ida 16 y el proyecto se me ha olvidado deciros lo antes es 21 y medio por 24 centímetros y es color es un color vainilla el color de la tela y es de la marca gamma y aida 16 efectivamente mirad aquí lo pone veis a ver aquí gamma 16 aquí nos trae la agujita y los hilos mirad los hilos vienen mirad veis así estos son los colores y otra pega es que mirad qué cortitas son las hebras para hacer para cuando empecemos con la técnica del lazo pues la verdad es que son demasiado cortitas ya veremos a ver supongo que en algunas partes utilizaré la técnica del lazo y en las otras pues en otras que en las que haya todo vaya mucho trozo del mismo color pues supongo que no para no tener que andar a rematar tanto y esta es otra parte de los colores pues tiene 32 32 colores y bueno deseando empezarlo deseando empezarlo y hasta aquí mi vídeo de de complitas de hoy que espero que lo hayáis disfrutado mucho que bordéis mucho 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 y que seáis muy felices adiós ¿no? ¿no?